¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hablar sobre el contour, sobre para qué sirve, cómo lo aplico, correctores de colores, las correcciones de luz, todo esto que ya había hecho un video cuando recién empecé. Entonces dije, hay que hacer una actualización o un update. A lo mejor ya les puedo explicar mejor cómo está todo este sistema. Entonces, de lo primero que vamos a hablar son las correcciones de color. ¿Qué son las correcciones de color? Digo, ignoren que están súper marranas, son correctores, son cremas, las uso para trabajar, se ensucian. Esto es de aquí, por ejemplo. ¡Qué asco! Los correctores, los amarillos, los morados, los naranjas, los verdes, ¿para qué sirven? Ahí va. Se los voy a explicar. Voy a tratar a ver si encuentro una imagen que me apoye para ponerlo por aquí, en algún lado. Pero ahí va. Los básicos, el naranja y el verde. El corrector naranja nos va a ayudar para las ojeras muy, muy, muy marcadas y el corrector verde nos va a ayudar para granitos o enrojecimientos muy, muy, muy marcados. ¿Por qué digo muy, muy, muy? Porque a veces con la misma base y con tu correctorcito normal se elimina esa coloración diferente o ese granito o esa ojera. Si está muy marcado, normalmente se pone ese tipo de corrector para corregir el color, por eso son correcciones de color. Y luego ya con tu base y tu corrector normal se unifica. Yo son los únicos que utilizo con mis clientas. No los uso siempre, los uso siempre cuando la clienta lo necesite. En mí realmente no lo uso, no tengo mucha ojera, no tengo granitos, gracias a Dios. Entonces, estos creo yo que son los básicos. Después de aquí tenemos el corrector azul, morado, amarillo, que realmente está medio confusa su como aplicación en la vida. El corrector azul sirve para ocultar manchitas naranjas en la cara. Entonces, a la vez digo, es que güey, nadie tiene manchas naranjas, pero para algo lo inventaron, entonces ahí está. El que sí creo que sí se puede utilizar es el corrector morado o el lila. ¡Ay! ¡Ah! Me estoy pescando. Ok, regresando. El corrector lila o el morado se utiliza para unificar o contrarrestar tonalidades amarillas en la piel. Esto es muy común en el área como de la barbilla, bozo. Yo tengo un poquito de coloración diferente, pero a mí con la misma base y mi corrector se me neutraliza. Entonces, por eso les digo, hay veces que no es necesario utilizarlos. Tú tienes que hacer tus pruebas contigo misma, ver si se tapa, no se tapa, y ya en base a eso identificar si necesitas uno de tus correctores o no. Y de la otra parte, el corrector amarillo se utiliza, es como que se invierten. El color amarillo se utiliza para contrarrestar colores morados en la piel. También supongamos algún moretón, que espero que nadie tenga moretones en la cara. Pero si alguna extraña razón tienes moretones en la cara, supongamos que te operaste la nariz y tienes moretones. Entonces, el color amarillo te va a ayudar a contrarrestar el moretón moradito. ¿Realmente son necesarios las correcciones de luz? En toda la gente, no. Al menos yo no lo creo necesario. Siempre pienso que entre más producto te pongas, menos como natural te vas a ver. Te puedes llegar a ver un poquito más cakey, si no está como bien aplicado. Entonces, y es más químico y más producto que te pones en la cara, la dañas más. Yo creo que a veces menos es más. Entonces, en cuanto a correcciones, si realmente no lo necesitas, no es necesario que te lo pongas. Entonces, una vez dejando esto en claro de las correcciones de luz, que para mí no son tan importantes, por eso no súper profundizo, vamos a pasar a la parte del contour y las correcciones de luz, porque se hacen, para qué sirven y todo esto. Normalmente yo empiezo haciendo mis correcciones de luz y después hago mis correcciones de sombra. Así les llamo yo, luz y sombra. ¿Para qué sirve cada uno? Se supone que la forma perfecta de rostro es la forma ovalada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr o qué es lo que queremos tratar de alcanzar con estas correcciones de luz y de sombra? Queremos aparentar que tenemos un rostro ovalado. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Las correcciones de luz resaltan y las correcciones de sombra ocultan, por decirle de alguna manera. Entonces, donde tú pongas tu corrector clarito, va como que a llamar más la atención, vas a traer luz y el enfoque. Y donde te pongas tu contour o tu bronzer o el corrector más oscuro, va como a disminuir, a ser como más flaquito, a ocultar ciertas cosas. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Una vez que entendamos esto, vamos a poder ser un poquito más precisas y vamos a entender un poquito más en dónde aplicar cada color. Ahora, ya van varias veces que me preguntan, ¿es que cuál es mi forma del rostro para saber en dónde me lo voy a aplicar? ¿No hay un rostro como meramente puro? O sea, no es como que, ah, claro, corazón. Por ejemplo, yo puedo ser de corazón porque tengo este piquito de viuda, pero también puedo ser como tipo de amante porque mi frente está más ancha que mi barbilla. Entonces, realmente no hay como algo puro. Normalmente hay como mezclas en tu forma del rostro. Por eso yo nunca me baso en las formas del rostro para hacer estas correcciones. Este es muy mi punto personal. Ustedes pueden ignorarme si quieren, pero así es como lo hago yo y así es como lo hago con mis clientas. Entonces, espero que igual les sirva un poquito. Entonces, voy a empezar con mis correcciones de luz. Voy a utilizar Maybelline Instant Age Rewind, lo mínimo, poquitillo que me queda ahí. Entonces, se supone que este tiene una esponjita, pero se lo quité. Entonces, lo aplico con una brochita y primero empiezo por la parte de abajo de mis ojos. Aquí voy a hacer como una especie de triángulo. ¿Sí ven? Porque quiero traer la atención a mi parte central de la cara o del rostro. ¿Por qué? Porque quiero aparentar como si tuviera el rostro ovalado. Más alargadito y más angosto. Ahora, ¿por qué no vengo hasta abajo? ¿Por qué empecé como puse todo aquí y lo fui difuminando y no puse mucho, mucho, mucho? Porque a la hora de que yo vaya a difuminar con una esponjita, después ya no voy a tener lugar en donde difuminarlo. No va a tener lugar en donde perderse. Y puedo terminar con una súper plasta de corrector y se puede ver no tan bonito. Entonces, recuerden que siempre todo el producto que vayan a aplicar se va a difuminar. Entonces, siempre piensen en el área. Si me lo pongo aquí, lo puedo difuminar y puedo llegar hasta acá. Medio, ¿me estoy explicando? Voy a poner un poquito en mi nariz. Un poquito en el arco de cupido como para resaltarlo. Yo no tengo los labios muy gruesos, entonces me gusta resaltar esta área. Barbilla un poquito. Si ven, o sea, ya no tomé más producto, utilicé el remanente de aquí. ¿Por qué? Porque no necesito demasiado yo en mi rostro. Y después, como yo tengo la frente prominente, la tengo muy grande, yo no aplico mucho corrector en esta área. Lo que hago es iluminar aquí y con este mismo corrector limpio mis cejas. Pero este es un punto aparte. Solo que no lo había hecho. Si tienes tu frente, yo tengo la frente muy amplia, si la tienes más pequeña, puedes hacer una iluminación de que más grande, un área donde trabajar más amplia, para que te pueda atraer atención al centro del rostro y por ende tu frente se vea como un poquito más grandecita. ¿Me estoy explicando? Siento que cuando tengo muchas cosas que explicar, a veces no me voy a entender muy bien. Ahora, una vez aplicado esto, ya lo difumino. Yo normalmente lo difumino con una esponjita. Hay gente que lo hace con brocha, hay gente que lo hace con dedos. Ya depende cómo tú te sientas más a gusto. Y si ven, como apliqué la mayor parte de mi corrector aquí y fui difuminando, realmente ya no arrastré el producto. Solo como que lo presioné a la piel. Ay, ¿de qué? Lo presioné a la piel y se difuminaron como los bordecitos. Lo puedes hacer con una brocha también, una brocha pequeña y difuminas a golpecitos. Brochas pequeñas como estas, por ejemplo, que terminan como puntiaguditas. Te pueden servir muy bien para esta área. Las esponjas a mí en lo personal me sirven mucho. Yo con clientas lo hago con esponja, entonces así es como lo hago yo siempre. Punto bien importante. El corrector tiene que ser dos tonos más claros que tu tono de piel. No se hagan correctores con corrector blanco, por favor. Ya no se usa eso. ¿Por qué no queremos que sea el mismo tono de tu piel? Porque no te va a servir de nada, no te va a dar esa dimensión y esos efectos de luz y sombra. Queremos que sea un poquito más claro para que atraiga la luz y atención hacia el centro de tu rostro. Después de esto yo siempre sello. Voy a utilizar Cori Airspone. Puedes utilizar polvo traslúcido compacto, polvo traslúcido suelto, con lo que tú te sientas más a gusto. Pero es bien importante sellar porque estamos utilizando productos en crema. ¿Qué pasa con los productos en crema? Navega a través de tu piel, hacia tus plieguecitos. Y se hacen los famosos creases. No sé cómo se llama en español. O sea, no sé el nombre de esto en español. Y no es porque mis chicharrones truenen. Pero realmente no sé cómo se le llama en español. Pero es cuando pasa esto. Con la misma esponjita tomo un poquito de polvo. Y presiono. Ahora, también, si van a sellar con polvo de color, procure que sea un polvo un poquito más claro. Porque si no, no va a servir de nada tu corrección clara. Si le vas a poner un polvo más oscuro, pues vas a tapar ese efecto. O lo más fácil es usar un polvo traslúcido. Bueno, otra cosa. No sé si es traslúcido o translúcido. He escuchado que lo dicen de las dos maneras. Yo le digo traslúcido. Si estoy mal, díganme. Y vamos a sellar en todas las partes donde puse corrector. Esto nos va a ayudar también a que el producto no se mueva. Y que esté fijo. Y que ahí se quede. Después de esto, sigue el famoso contour. Ahora, hay dos productos con los cuales... Bueno, al menos los más comunes. Con los que podemos hacer contour. Que son correctores en crema. Ya sea tipo en una paletita. Ya sean sticks. Como los de Rihanna. Que son como un palito. O ya sea, por ejemplo, bronzers. Que son como si fueran sombras. Esa es una muestra del Hoola. Por eso está tan pequeñito. Pero está cute. ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se supone que sí. Debes de como que tomar en cuenta la forma de tu rostro. Para que puedas como... Esto es lo que va a hacer el contour. Que te va a afilar el rostro. Va como a ocultar tus laterales. Para que la tensión esté en el centro de tu rostro. Pero como les mencioné hace ratito. Como no hay una forma de rostro pura. Entonces yo no tomo en cuenta la forma del rostro. Para hacer las correcciones estas de sombra. Entonces, lo que hago yo es tomar en cuenta, por ejemplo, tu patilla. De tu patilla en dirección hacia tu boca. Normalmente aquí está tu pómulo. Y esto es lo que queremos como marcar. Yo porque tengo los pómulos muy prominentes. Y aparte porque tengo la cara de este tamaño. Se me notan mucho. A lo mejor no batallo tanto. Pero si tienes, por ejemplo, el rostro de forma un poquito más redonda. Puede como no verse tan claro. Entonces, por eso yo les digo. Tomen en cuenta su patilla en dirección hacia su boca. En esta dirección. Ahora, para aplicarlo también hay diferentes maneras. Si vas a aplicar corrector en crema. Lo puedes aplicar con una brochita. Pones tu rayita, que es lo más común. Con una esponjita difuminas. Puedes difuminar con una brocha. Ya depende como tú te acomodes. Yo en lo personal, como se me hace mucho trabajo. Poner rayita y lo difuminar. No sé qué, no sé qué. Yo con una brocha tomo el producto. Por ejemplo, la crema. O el corrector. O lo que sea. Y con esta mismo aplico. Normalmente yo, en mi persona, lo hago con bronzers. ¿Por qué? No sé. Así me gusta. No tengo un motivo en específico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué? Porque un corrector o un bronzer. Normalmente el corrector es como un poquito más intenso. Y siento que dura más que un polvo. Imagínense esto como si fuera un blush. Ya ven que normalmente el blush se cae más rápido. Entonces es como que la intensidad y la durabilidad del producto. Sin embargo, como yo ya aprendí a no estarme tocando tanto el rostro. Un bronzer me dura súper bien. Entonces, lo que voy a hacer ahorita. Es que con esta paletita de BH Cosmetics. Es Studio Pro. Voy a tomar este corrector de aquí. Que es como el más cálido. Lo tomo directo en la brocha. A golpecitos. Por eso está todo manchado. Eliminan el exceso en la parte trasera de su mano. Para que no pasen accidentes. Y después, en esta dirección de su patilla. A su línea de su boca. Vamos como a maquillar. A pintar. Y vamos a dejar unos tres dedos de distancia. O sea, no traigan el producto hasta acá. Tampoco. Eso se debe. Tres, cuatro deditos de distancia. Les recomiendo yo que empiecen en la parte de atrás. Para que aquí dejen la mayor parte del producto. Si aquí dejan la mayor parte del producto. Y luego difuminan hacia acá. Se ve como más natural. No se ve tan marcado. Ahora, lo pueden aplicar también con una esponja. Totalmente. Toman el producto con la esponja. Y lo van como estampando en su rostro. Y recuerden siempre como hacer movimientos ya sea circulares. O de va y ven. Pero no de que hagan un swipe y ya. O sea, siempre difuminen. ¿Cómo se llama esta parte aquí? La 100. ¿Sí, verdad? Si lo tienes como más anchito. Puedes subir un poquito el control para acá. Para que se difumine. Yo no lo tengo tan marcado. No sé ni por qué lo hice. Estaba dando el ejemplo. Yo, por ejemplo, contorneo toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque está muy amplio. Lo que quiero es que se difumine un poquito más. Que pierda un poquito de atención. Aquí también depende de la persona. Si tú tienes tu frente mini. Pues no te pongas corrector en la frente. Pues porque queremos que se alargue tu rostro. No que lo hagas más pequeñito. Entonces aquí también contorneo todo. Por último, la quijada. Aquí realmente no tengo como unos puntos claves. Simplemente que maquilles debajo de tu quijada. No aquí arriba. Sino como que del huesito hacia abajo. Y esto va a ser una especie de sombra en esta parte. Y nos va a ayudar a que se difumine. Por ejemplo, la papadita. Yo lo hago con el remanente. Yo no pongo como mucho producto. Entonces con lo único que tengo en la brocha. Con eso de que doy una pasadita. Y ya. Solo para hacer una pequeña sombrita. Como que algo se ve ahí. Ok. Por ser un producto en crema. Tengo que sellar el contour. Esto totalmente depende de ustedes. Es opcional. Yo normalmente no sello los laterales de mi rostro. Porque como les digo. Ya aprendí a no estarme tocando el rostro. Y porque no tengo la piel muy grasa. No veo la necesidad en mí de sellarlo. Con mis clientas lo hago totalmente. Siempre pongo correcciones en crema. Y después un poquito de bronzer. No para que se vea como muy marcado. Pero para que se selle. Para que no se mueva. Para que les dure más. Y por el bien de este video. También lo voy a hacer. Voy a tomar. Mi muestrita del Hoola. De Benefit. Que me lo regaló mi amiga Ari. Muchas gracias Ari. Me encantó la neta. Tomo un poquito bronzer. Y lo aplico. En el mismo lugar. En donde apliqué mis correcciones. De sombra. Últimamente lo he estado aplicando. En el área del rubor también. Pero esto ya es para no ponerme rubor. Aproveché para maquillarme los labios. Ya para terminar este video. Ok. Esos son como mis tips. Esas son mis maneras. De maquillar. Usando el contour. Los puntos de luz. Las correcciones de color. Ojo. Antes de irme. Las correcciones de color. Se aplican primero. Primero te pones tu corrector naranja. Para las ojeras. Tu corrector verde. Para los granitos. Después te pones tu base. Y después ya haces tus correcciones de luz. Y de sombra. Creí que era importante como mencionar este punto. Pero en fin. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que me haya dado a entender. Si no me expliqué muy bien. Si algo me faltó de explicarles. Si algo no me entendieron. Porque no sé explicar. Pónganme en los comentarios. Díganme de que sabes qué Liz. No te entendí este punto. ¿Sabes qué? Te faltó mencionar esto. Me lo puedes explicar. Y con todo gusto. En verdad, en verdad. Espero que les haya servido toda esta información. Si les ha gustado este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.